a fin de soltar respetuosamente a la Cámara de Diputados de Congreso de la Unión para efectos de la aplicación e implementación de la reacción 29-R del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, lo anterior a tenor de la siguiente exposición de los firmes. La Ley General para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala el registro de nacimiento como el mecanismo principal al derecho a la identidad así como la obligación de las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones de la Ciudad de México la búsqueda y obtención de información necesaria a fin de acreditar o restablecer la identidad de niñas, niños y adolescentes ya que la falta de documentación o información en ningún momento constituye obstáculo para garantizar sus derechos. El registro civil instituye el principal y reconocido mecanismo a través del cual el Estado garantiza el derecho a la identidad, la inscripción del registro a los recién nacidos de ahí la relevancia y necesidad de contar con el acta de nacimiento que lo acredita pues representa el primer acto jurídico de las personas no sólo respecto a su Estado civil sino para el Estado y con terceros.